El Espíritu Santo Así te quiero yo Te pago la mano por la espalda Para que recuerdes esta extraña Así te quiero yo Así te quiero yo Y no me olvides cuando yo me vaya a ir Recuerda que te hice sonreír Existimos por un tiempo Mi amor sí es eterno Así te quise yo Así, así, así Así te quiero yo Así, así, así A veces frío y muy lento Después despacio como el viento No sé quién eres tú Así, así, así te quiero yo Sustendidos en el árbol Y no hay pa' arriba ni pa' abajo Así, 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 así te quiero yo Y no me olvides cuando yo me vaya a ir Recuerda que te hice sonreír Resistimos por un tiempo Mi amor sigue se terminó Y no me olvides cuando yo me vaya a ir Recuerda que te hice sonreír Resistimos por un tiempo Mi amor sigue se terminó Así, así, así te quiero Así te quiero Así, así, así te quiero Así te quiero Así, así te quiero Así, así te quiero Así, así te quiero